¿Qué es, cómo y a quién afecta la correspondencia entre diplomatura y grado? ¿Cuáles son las consecuencias de la aprobación del Real Decreto de Prescripción a Enfermera? Todas estas dudas ha intentado aclararlas el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana esta semana en una charla informativa. Y además conocemos el trabajo de los profesionales del Centro de Salud Fuensanta, en Valencia. Este centro de salud ha sido el primero en obtener la acreditación IAN de UNICEF y la OMS de apoyo promocional a lactancia materna. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Los beneficios de la lactancia materna son de sobra conocidos, pero hacerla duradera es a veces complicado. El Centro de Salud Fuensanta de Valencia ha sido el primero en acreditar el trabajo que hacen para que los niveles de lactancia entre sus madres sean altos y prolongados. Los profesionales sanitarios son segundas víctimas en eventos adversos. Saber detectarlos, prevenirlos, hacerles frente e incluso comunicarlos a pacientes y familiares es fundamental, pero no todos los profesionales están formados para ello. La Navidad es época de excesos. Para conocer la salud de la población antes y después de estas fiestas, alumnado de enfermería de una universidad de Castellón, ha puesto en marcha una iniciativa de medida y control de factores de riesgo. La prueba se repetirá en febrero. El Centro de Salud Fuensanta de Valencia, como os contábamos, ha alcanzado el 80% de la lactancia materna, cifras a las que se ha ido llegando poco a poco. Han sido cinco años de intenso trabajo para ir superando las cuatro fases de acreditación de la IAN, la iniciativa para el apoyo a la lactancia materna y la humanización en el parto, impulsada por Unicef y LaOMS. Como ya estamos casi al final de la gestación, pues sobre todo quería preguntarte si tienes alguna duda con respecto al tema de la lactancia materna. Durante los últimos cinco años, los profesionales del Centro de Salud Fuensanta de Valencia se han formado en lactancia materna y han formado también a las mamás. Han sido los primeros en superar las cuatro fases de la acreditación IAN de Unicef y LaOMS. El primer paso es el que llamamos de descubrimiento, es decir, deseamos entrar en la órbita de la Unicef, de la IAN. La segunda fase es la de establecimiento de protocolos y normativas que aseguren que nosotros vamos a realizar unas tareas según los principios basados en pruebas de lo que es mejor para los niños y para las madres. La tercera fase es asegurar la formación de todo el personal y el compromiso de todo el personal. Y la cuarta fase es evaluación externa. El centro ha pasado de una lactancia materna del 63 al 80% de la actualidad. Y llegamos al año de vida en unos porcentajes 12 puntos por encima de la anterior. ¿Y cómo se consigue esto? Pues todo esto se consigue con mucho empeño y estando mucho encima de ellas. Siempre tienen un trato especial y además inmediato, tanto por parte de la enfermera de pediatría, los pediatras y de mí misma. En cualquier momento me llaman, les llamo y hay una coordinación ahí tremenda. Laura ya ha dado a luz y hoy también tiene consulta con la matrona. Tú tienes muy claro que tienes que ponértelo todas las veces. Cuántas más veces te pongas al nene al pecho, mucho mejor. Yo estuve a punto de tirar la toalla el tercer o cuarto día porque no me subía la leche. Tuve una cesárea. El nene pasaba mucha hambre, lloraba mucho y me vino un día desesperada porque no sabía ya a quién recurrir. Entonces llamé a la matrona y junto con la matrona y el pediatra, por lo visto la postura que yo tenía no era la adecuada y me guiaron mucho. Numerosos consejos que ayudan a superar con éxito las dudas que surgen antes y después del parto. Mucha es la incertidumbre que hay sobre dos temas de sumo interés para la enfermería. Hablamos de la correspondencia entre los títulos de diplomado y grado y, cómo no, del Real Decreto de Prescripción Enfermera, de sus consecuencias desde su puesta en marcha y entrada en vigor el pasado 24 de diciembre. Para aclarar dudas, CECOBA organizaba charlas informativas en los tres colegios provinciales de enfermería de la Comunidad Valenciana. Si no pudisteis acudir a ellas, no os preocupéis porque están disponibles en CECOBA TV. En cuanto a la homologación de títulos, Loreto Maciá, enfermera y miembro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, era la encargada de aclarar las dudas. Por su parte, el presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, explicaba las consecuencias del Real Decreto y qué hacer en la práctica. CECOBA confía en que con el nuevo Gobierno Nacional se suspenda el Real Decreto y se inicie la redacción de un nuevo texto consensuado con todos los actores implicados y ajustándose a la realidad de la profesión. En especialidades se accede igual, igual que con la diplomatura. Al ser equivalentes los títulos, tú accedes al título de especialista igual. El doctorado antes tiene el máster, entonces al máster se accede igual, con el diplomado y con la equivalencia. Entre los doctorados cada programa tiene un requisito de admisión, entonces cada doctorado hay que mirárselo. Consideramos un despropósito y un sinsentido el contenido del Real Decreto que se ha publicado. No se ha tenido en cuenta que se trabaja en un equipo interdisciplinar, donde cada profesional tiene su campo específico de competencias y por tanto en ese campo específico es donde tiene que tener el mayor desarrollo posible. Cuando digo esto, quiero decir que en la enfermera, en el campo de los cuidados, tenía que tener capacidad para valorar, para diagnosticar, para prescribir y para evaluar. Precisamente sobre el Real Decreto de Prescripción a Enfermera han hablado esta semana representantes del Colectivo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y la Consellería de Sanidad en un encuentro mantenido recientemente. Un encuentro en el que Enfermería ha trasladado su preocupación porque la norma altera la práctica asistencial tal y como se venía prestando hasta la fecha. Por su parte, desde la Consellería se han comprometido a buscar medidas que respalden la actividad de los y las profesionales de la enfermería y han recordado que la pasada semana pidieron también la suspensión del Real Decreto y la convocatoria del Consejo Interterritorial, una convocatoria que el ministro en Funciones ha rechazado de momento. El segundo examen de la OPE 2007 todavía está pendiente tras la resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Los colegios de enfermería han redactado un modelo de escrito para que los colegiados que van a concurrir a dicha prueba puedan pedir a la Consellería de Sanidad la agilización de la convocatoria de este segundo ejercicio. El modelo está disponible en cada colegio profesional. El próximo 6 de febrero tendrá lugar el examen para acceder a la especialidad de enfermería. Más de 14.000 candidatos aspiran a ocupar 968 vacantes. De ellas, 183 plazas serán para la enfermería en salud mental, 14 para enfermería del trabajo, 278 para enfermería comunitaria, 366 para obstétrico-ginecológica, 15 para geriátrica y 112 para pediátrica. Todas ellas distribuidas por comunidades autónomas. 15 de cada 100 profesionales sanitarios se ve envuelto en un evento adverso cada año, aunque solo el 3% asegura haber recibido formación sobre cómo comunicarlo al paciente o los familiares. Son algunas de las conclusiones de un estudio que analiza las consecuencias de estos episodios en profesionales de la sanidad. Además, el nivel de incidencia de errores en hospitales supera el 9%. Cirugía, obstetricia, oftalmología y urgencia son los servicios más afectados. Son algunos de los datos dados a conocer en la jornada impacto de los eventos adversos en los profesionales celebrada en el Colegio de Médicos de Alicante. En el ámbito de la especializada, fundamentalmente, tenemos errores de medicación, que tienen mucha incidencia de errores de medicación, pero, curiosamente, pocas reclamaciones porque el paciente no acaba sabiendo que se ha producido ese error de medicación, que puede provocar alargamientos de estancia, puede provocar algún tipo de secuela. Luego tenemos errores en procedimientos quirúrgicos, tenemos errores en el seguimiento de esos procedimientos quirúrgicos. Y si empezamos a dudar de nuestra capacidad de toma de decisiones cuando hace una semana hacíamos las cosas directas, sueltas, y como la práctica del día a día, pues entonces nos encontramos con un serio hándicap, la probabilidad de un nuevo evento adverso se multiplica. Somos los primeros que estamos a pie de cama, al lado de los pacientes, acompañando a las personas, y podemos identificar de manera más integral, más global, dónde puede fracasar nuestro proceso, dónde puede llevar a un error, o simplemente a que no se lleve a cabo. En Valencia, más de 350 profesionales han participado en el XVI Congreso de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias, es un punto de encuentro para profesionales de enfermería, médicos y técnicos en esta materia. Unas jornadas que han tenido un componente eminentemente práctico a través de los diversos talleres que se han realizado. Cabe recordar que más de 2 millones de personas fueron atendidas el año 2014 por parte de los servicios de urgencias y emergencias de la comunidad. Una cifra que habla del importante papel que realizan los profesionales de estas áreas sanitarias. La comunidad valenciana en el año 2014 atendimos a 2.144.134 pacientes y en el área de triaje, enfermería clasificó al 83,67% de esos pacientes, realizando un trabajo que pone de manifiesto el importante papel que desempeñan en nuestros servicios. El que es comporta vindré así a todas estas reuniones es para formarnos y trabajar con eficacia y con una buena cualidad, donar una buena cualidad al malalt, que es el fin y el cap, el nuestro fin. El Departamento de Salud de Sativa Antillent ha obtenido el certificado de participación en el desafío 2020. Con esta noticia arrancamos el bloque de breves. Se trata de una iniciativa de la Red de Hospitales Verdes y Saludables que implica actuaciones para reducir la propia huella del carbono en los próximos cinco años. Esto se traduce en formación para profesionales y usuarios y un programa de acciones locales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha puesto en marcha una consulta abierta online para elaborar el documento que recoja las orientaciones estratégicas para enfermería y matronas entre 2016 y 2020. Los interesados en participar en la encuesta pueden hacerlo a través de este enlace. Y el próximo 25 de enero tendrá lugar en el Hospital General Universitario de Alicante la segunda jornada de enfermería en reumatología de la Comunitat Valenciana. Un encuentro dividido en dos bloques temáticos, la enfermera en reumatología y por qué una enfermera en la consulta de reumatología. Conocer el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Un orientador del CERVEF y un técnico de EURES han hablado en Alicante de las diferentes posibilidades que ofrecen estos servicios públicos de empleo. Lo han hecho ante enfermeros. Les han explicado cómo hacer búsqueda de empleo, cómo acceder a subvenciones o cómo buscar trabajo en el extranjero. Después de los ingenieros, el sector de los sanitarios es el que más trabajadores está exportando España a la Unión Europea. Muchos enfermeros cuando vuelven a España se colocan inmediatamente simplemente porque dominan un idioma ya suficiente para colocarse sobre todo en el sector privado. Mucho más en la provincia de Alicante que hay unas colonias muy importantes de nórdicos, alemanes y europeos que tienen sus propias residencias y sus propios centros de salud y que permanentemente demandan personal sanitario que hable su idioma. No sabíamos bien ni por dónde empezar que buscamos de manera individual cuando hay organismos como este que te ayudan de manera colectiva también. He fruto muchas dudas. También han proporcionado mucha información para ir buscando y lo que mejor me ha parecido ha sido la accesibilidad que han tenido ellos para proporcionarnos correos para contactar con ellos, que vengamos al colegio. El alumnado de enfermería de la Universidad Cárdena Herrera CEU de Valencia ha salido a la calle para conocer la salud de los ciudadanos. Han tomado la atención, medido la glucemia, les han tallado y les han pesado. El objetivo es conocer cómo se encuentran antes y después de Navidad. Para ello, volverán a salir a la calle el próximo mes de febrero. Volverán a controlar la salud de los ciudadanos y comprovarán cuál ha sido su evolución. Con la glucemia, medimos el azúcar en sangre y lo que usted come... Glucemia, pes, tensión, son algunas de las cifras que analizan estos estudiants per tal de conocer cómo influyecen la alimentación y los hábitos de vida en la salud. Estem calculando a la población el CUMC estén pesándolos, fén-los la glucemia y prenen-los la atención. Les expliquen lo que haurien de hacer, si el seu índex es más alto o más bajo, si tienen que controlarse un poco en el menjar per la atención. Si vemos alguna alteración, les aconsejamos que vayan a su médico particular, porque, claro, nosotros trabajamos con estudiantes, no somos los que tenemos que dar diagnóstico. Es tracta de veure com es troba Bueno, pues con esta práctica del alumnado de enfermería en Castellón nos despedimos. Más noticias, como siempre, la próxima semana. Os espero el próximo viernes con un nuevo resumen de la actualidad de enfermería y sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Adiós.